En eso, ponga mucha atención, en la parte superior derecha de su pantalla aparece este patrullero. Mírelo de nuevo, va avanzando hacia la esquina con San Román. De pronto, este hombre corre con dirección a la ventana del piloto. El patrullero sigue avanzando, ve a lo más cerca. El encapuchado prácticamente mete la mitad del cuerpo por la ventana del piloto. Está atacando contra los suboficiales Gustavo Romero y Joen Sánchez. Apenas segundos y luego escapa. Cuando el patrullero cruzaba la cuadra 3 de la avenida Próceres en Rímac, uno de los delincuentes sale por este pasaje. Es allí que sin piedad, ataca brutalmente a los dos suboficiales. Veamos nuevamente las imágenes. Mientras que el encapuchado dispara contra los policías, la puerta posterior del patrullero se va a abrir. Es el suboficial Fernando Garro, vestido de civil, tratando de resistir el ataque. La puerta del copiloto se abre y el suboficial Joen Sánchez, uniformado, cae al suelo. Las fuerzas le dieron apenas para abrir la puerta. El hombre de blanco, el suboficial Garro, corre para pedir ayuda. Ahora mire la parte debajo de su televisor. Alertado por los disparos, llega este patrullero. Un efectivo baja. Sabe que hay una balacera. Sabe que él y sus compañeros están en peligro. Mira de dónde vienen los disparos. Sus compañeros están heridos. Entonces sube al auto. Se estaciona al costado. Hay que prestarles ayuda de inmediato. Aquí aparece el suboficial Garro, el de blanco, el que estaba atrás. Está herido en la pierna. Los vecinos se acercan para ayudar a los policías. Todo es confusión en la cuadra 3 de la avenida Proces. En plena hora punta. Todos los vecinos se unen para ayudar. Hay que salvar a los policías caídos. Primero cargan al suboficial Joen Sánchez y después a Gustavo Romero. 12 y 22, el patrullero se va hacia el hospital Nubus Curexia. Así se envía paso en su subo a un mucoso Audi con cuatro sujetos a bordo que acababan de asaltar a un comerciante que retiró 10.000 soles de una agencia bancaria en el Rima. El paciente Luis Garro, su oficial de la policía nacional, que fue producto de un atentado el día de ayer, ingresó a este hospital a las 3.58 horas con un diagnóstico de una herida por el caderno de fuego. Y actualmente se encuentra en condiciones estables. Mientras el suboficial Garro se recuperaba de sus heridas en la pierna, también se confirmaba una terrible noticia. Los valerosos policías Gustavo Romero y Joen Sánchez no habían resistido el feroz ataque. Había que dar con sus asesinos. Así empezó la persecución. Estas son las cámaras del patrullero que siguió por tres distritos a los marcas asesinos. Sí, era el audio donde escapaban los tres delincuentes. Como si se tratara de una película de acción, la cacería se produjo por todos los rincones de Breña, por aire y tierra. Y cuando los delincuentes se creían seguros en su camino, aparece de nuevo la policía. Allí está el Audi a toda velocidad. Encontrándose frente a frente con este patrullero. Saben que están acorralados y disparan con todo su podería. No les importa el carácter se cruzaron en el camino. El Audi a la Cámara de 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 la Cám Ya en la avenida Arica, chúpame el agua, abandona. Ahora, emprenden nuevamente la fuga en este caminete a Tux. Dos minutos después, abandonan el auto, pero disparando a matar. El chofer está armado y su copiloto huye hacia la avenida. En todos sus caminos han dejado suficientes indicios que no van a permitir identificarlos plenamente. Ya tenemos los elementos suficientes para poner a los dos detenidos en lugar de los hechos. Y, seguidamente, vamos a proceder, como digo, a identificar y calcular a los dos detenidos. Sábado 12 de marzo, 1 y 8 de la tarde, cuadra 13 de la avenida Sosa, en Brevia. El ángulo de esta cámara capta una imagen aterradora. Un sujeto empapuchado amenaza al chofer de esta camioneta. Aunque no lo crea, uno de los delincuentes hasta se da el lujo de parar el tránsito. Nuevamente, los marcas a la tarde. Pero aquí, con un sello que revelaría la identidad de los delincuentes que robaron los 10 mil dólares a este empresario. Sí, esta camioneta o diploma que cierra el paso es la misma camioneta desde la que bajó y huyó el hombre que disparó contra los policías del Rima. Es decir, 5 días antes del asalto a un empresario en el Rima y de asesinar a los policías, El loco Poli y su banda de marcas habrían robado 10 mil dólares a punta de balazo. Así como lo escuchan. Robaron y 5 días después asesinaron sin piedad. Y 5 días después asesinaron sin piedad. Ya la policía tendría identificado a uno de los delincuentes que escapó. Según las investigaciones, se trataría de Belbo y Santillán, alias Servando, el delincuente que después de su fuga del hospital Cabrión, habría dirigido el crimen de Wilbur Castillo y el asalto del empresario Carlos Becerra en la vía expresa. Estos fueron los criminales que acabaron con la vida de Joel Sánchez, el suboficial que fue condecorado 6 veces por su destacada labor policial, y de Gustavo Romero, el valiente policía, cuyo recuerdo quedará intacto en el corazón de sus 6 hijos. ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡No es punto! Ese es el grito que todos decimos